Y hubo una jornada con complicaciones en el plano económico, Úrsula, porque luego de que la vicepresidenta, expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, decida decir que no hay plata para pagarle al FMI y además desde su espacio se plantee un acuerdo a 20 años sin condicionalidad, Martín Guzmán, estando en Nueva York, no logró generar la confianza esperada en inversionistas y eso generó un desplome de los bonos argentinos que algunos están cotizando hoy casi en niveles de default, digamos 30 centavos sobre el dólar, generando una pérdida masiva para muchos de los bonistas que entraron en la reestructuración de deuda que cerró efectivamente Guzmán en su momento. También ayer al ser feriado no había mercados en Argentina, cuando abrieron los mercados también vimos un desplome acá en Argentina. Vamos entonces a analizar qué está pasando con Salvador Di Stefano, que es analista económico de mercados. Buenas noches, Salvador. ¿Qué lectura haces del comportamiento de los bonos y de la bolsa del Merval? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar. Y bueno, evidentemente las idas y vueltas. Un presidente que habla con el Banco Mundial tratando de postergar el pago del Club de París. Una vicepresidenta que dice que no tenemos plata para pagar. Un acuerdo con el fondo que tiene que pasar por el Congreso. Y un expresidente que dice que la presidenta está mal de la cabeza. Realmente, si alguien cree que con esos comentarios de la clase política los mercados pueden subir, está un ilusorio. Yo pienso que la clase política no se ha dado cuenta que estamos frente a un iceberg y que somos el Titanic. Tenemos una crisis sanitaria por delante y básicamente lo que mejor le viene a la cabeza es pelearse todo con todos. Y Guzmán creo que ha sido víctima de esta clase política. Hoy sobre el final de la tarde sacó un comunicado, que creo que dicho comunicado lo han sacado absolutamente por piedad, porque Guzmán no se pudo reunir con Werner, que es un alto funcionario del FMI y no se pudo reunir porque Werner está imputado en una causa en Argentina. Y se reunió con Giorgieva y con los dos negociadores que tiene nuestro país, que el FMI ha asignado a nuestro país. El comunicado trata de comprar tiempo, estamos hablando, estamos charlando, estamos arribando a conclusiones, pero en verdad el acuerdo claramente tiene que ser aprobado por el Congreso y los líderes políticos tienen que dar cuenta de esto. No está mal pedirle al FMI 20 años, porque si vos haces el acuerdo tradicional en 10 años con 4 de gracia, cuando pasen esos 4 de gracia vas a tener que devolver 7.500 millones de dólares por año. Si vos pedís 20 años, cuando pasen los 4 años de gracia vas a devolver casi 3.000 millones de dólares por año, que es una cifra más manejable. El problema es el tenor en donde lo decís. Una cosa es que yo te vaya a pedir 20 años, otra cosa es que yo te amenace no pagarte, y que después que te amenazo te digo, me da 20 años. Entonces mi impresión es que la clase política pone el problema económico en un contexto más bélico que de negociación. Perdón, Di Stefano, ¿las declaraciones de Cristina realmente mueven en forma negativa el mercado o se usan como una suerte de, entre comillas, excusa para explicar que las negociaciones no van tan rápido como el gobierno quiere? Mirá, la vicepresidenta, que es una virtual presidenta, es la accionista mayoritaria de la coalición. Si vos tuvieras que invertir en Argentina, ¿qué mirás? Mirás tres cosas, mirás al presidente, mirás al socio mayoritario de la coalición gobernante y mirás al jefe de la oposición, que es el expresidente. Si los tres salen a tocar el violín en la cubierta del Titanic y lo mejor que se le ocurre a los tres es acusarse entre los tres o mostrar tensiones evidentes entre los tres y el acuerdo surge, si, solo si, pasa por el Congreso, mi impresión es que los mercados lo que hacen es la lógica. De este país me voy a otro porque hay 178 países en el mundo con los cuales se puede invertir sin aquel arre político que tenemos en nuestro país. Sí, ahora, Salvador, ¿se podría decir que la renegociación de la deuda inicial con los acreedores privados fue relativamente exitosa? Contó con el apoyo de la oposición, pasó por el Congreso. ¿No puede ser quizás una estrategia de negociación que el Instituto Patria tome, digamos, la posición fuerte, el policía malo, Guzmán sea el policía bueno y en todo momento parece que actuaron así y que Guzmán sigue empujando por encontrar ese acuerdo? Yo creo que ustedes me llaman a mí porque siempre tengo un trato cordial con los productores, no porque lo amenace o sea malo. Mi impresión es que creo que las formas tienen mucho que ver en todo esto. Y ustedes pónganse la piel de los inversores, compraron bonos a 100, tuvieron que reperfilar a 55 con muy buena voluntad, hoy esos bonos valen 35 y encima los amenazan. Entonces, a ver, Guzmán en su viaje a Washington no habló con los grandes fondos de inversión, habló con los juniors que le mandaron los grandes fondos de inversión porque no lo recibió ningún inversionista importante a Guzmán en New York. No habló con Werner. Realmente el viaje no fue todo lo feliz que se suponía que iba a ser y los resultados están a la vista. Un ministro que viaja a Estados Unidos y vuelve con una baja de entre un 5 y un 7% en los mercados, claramente es un revés muy, pero muy importante. Mi impresión es que en algunos lugares y en algunas mesas amenazar es retroceder. Y creo que Argentina eso lo ha hecho muy mal. Bueno, Salvador, no es que te invitamos porque te caes bien a la producción, sino porque apreciamos tu análisis, así que muchas gracias, seguiremos en contacto. No, gracias a vos, pero era para poner una nota de color. Me parece que amenazando nadie puede encontrar un buen resultado. Y creo que el país abusó de la amenaza y estas son las consecuencias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Chao.